Y claro, ¿y dónde te hago? ¿Aparezco otra vez? Sí Ponte una aquí al lobby una vez Sí ¡Ah, bueno! ¡Ah, no! ¡Qué belleza, señores! ¡Qué belleza! ¡El camino está mal! ¡Uff! Aquí como suena ¡Uff! ¡Uff! Mira, ¿cómo quito la cámara cero? En el uno, en el uno ¡Nah, huevón! ¡Nah, huevón! ¡Nah, huevón! ¡Marico, le hubiera puesto una ruina así, huevón! ¡Mira el empleo, mamá! ¡No! ¡Mira el empleo de mi camión! ¡Mira! ¡Nah, huevón! ¡Nah! ¡Se prende, marico! ¡Hala, Margeny! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Sí, Yandel! Ahí todavía faltan luces, nada más que... Es que... ¡Nah, huevón! ¡IKEA 911, papá! ¡Qué es lo que dice el bicho! ¡Mira! ¡Mira cómo arrancó mi camión! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos a tener cuarta, huevón! ¡Nah, huevón! ¡Nah, huevón! ¡No ha pasado, marica! ¡Mira, huevón! ¡Mira! ¡Mira, huevón! ¡Mira, huevón! ¡Mira, huevón! ¿Estás listo entonces, Catiri? ¡Sí, nos vamos, huevón! ¡Vámonos! Ay, papá Dale, Pega, Tire Vámonos Dale, dale alante Dale, dale alante Bueno, señores Para los que les gusten las ruticas Así, aquí nomás Así Con camiones Por caminos así, extremos Esto va a ser una locura Lo que pasa es que, Tire, bueno Es una falta piloto ahí Es una falta piloto Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda ¿Seguro? Sí, sí La derecha Es la derecha Izquierda, izquierda ¿Cómo que montaña? ¿Hay camino para allá? ¿Para disto? No, no La derecha, la derecha Sí, el camino oculto Vergue, entonces yo me estaba yendo por otro lado Yo pensaba que ese era lo de recho, güey Era por ahí, sí, derecha Por aquí Vergue, yo me fui para la izquierda Y yo lo vi súper arrecho por allá Una huevo Nada más no se va a venir a la rupea Una de Carlos Hernández Uf, pero es que mira el perro Uf Te lo atropeo, yo ¿Ves? Este camino es oculto para acá Vamos a ver, que doce, señor Uy Ay, chamo ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que por aquí nos hemos matado o no? A ver Que por lento se escucha Enseña el trucker El camión quiere que lo enseñe a Aaron Huevo, na Estoy como comparando un No sé Un carrito pequeño con un carro de drag Que también me cargas Miren, me voy a meter por aquí ¿Por aquí no me voy a lanzar yo? ¿Por aquí no me voy a lanzar yo? Uy, malo ¿Por aquí no me deja ver? Uy, chamo Uy, papá Ahorita le enseño, man Ahorita le enseño que Mira por donde nos vamos metiendo Vierga, está roto para aquí No, no es posible Ah, no me tiembla todo el volante Uy, marico Ya, marico, eso tiene la El alba, el alba El alba Veo con el sube capo, marico A ver Uf, mano Mira esa belleza, señores Un Mac De estos viejitos así El que metió este camión Fue el Panacatira ahí Y bueno, mano Y falta todavía poner Lo que sería lo de los accesorios A ver, que ya me quedé pegado aquí Mira cómo alumbra está ahí Cuídate ahí, mano Mano, areni Pa' la semana que viene, bro Ya salimos, ya salimos Uy, uy, uy Ahí estamos, mano Vamos, no que tire Ah, no, por aquí Sí, sí, sí Sí, sí, por aquí Está viniendo ya Y tú terminaste, ¿no? Ah, vale, no Yo llegué como Más o menos como hasta Por aquí fue que Donde yo llegué Uy, aquí mi camión se va quedado, ¿ya? Mano Carlos, pues ya que ya tenemos bastantes carros Y ahorita estamos esperando Por los panas que hagan el mapa Y listo El pan R Estaba haciendo uno Pero no sé No sé si lo terminará Ah, estás aquí R Bueno, señores Si el pan R lo termina A lo mejor ya por la semana que viene Hacemos torneo Uy, mano Aquí sí me quedé pegado Está neblinándome, Javier Es que el carro Es que el bichito mío Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, dale, que tire Uy, aquí sí te quedaste Chocame Chocame, pa' eh Ahí va, ahí va, ahí va No, marico El trailer es muy bajito, güey A ver, ahí va, ahí va Uda Pero bueno, marico Son 20 mil La vaina es que yo no sé si el mío vaya a pasar Yo creo que no Espérame ahí Aquí estoy Si no aplico de una por la cámara cero Uh, no, 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 no Me metí mal ahí con la No sé qué pasó aquí Ufa, no, no, no Me fallo, me voy pa'lante De nada Dale, que tire suelta Digo, no A ver la caldría Bueno, perdón Vámonos Si, pero la caldría ¿Estás atrás de mí? Sí, sí Aquí de la parte del lujo ¿Aquí mala? Pero, Mike, que lo que Aquí es donde se llena lo bueno ¿Qué es lo que dice el José Dillamano? Boludo, bro Mira Uy, chaval Ahora llegué a la nieblina Ay, chaval Yo no sé si nos vamos a matar por aquí, pero... ¡Ay! El remolque tuyo, Gat... ¡Ay! A ver ¿Qué haces, Gatine? Dicen ustedes, yo creo que ya Gatine... ¡Ah! No, no pasa, no pasa, vení A ver, aquí, controlando Uy Hermano, pero aquí qué bello se ve, oye Uy, qué es lo que es Jender, habla, mi hermano... ¡Ay, pago! Ahí va, tío, bro ¡Dale, Gatine! ¡Dale, Gatine! ¿La trae de mí? Sí, sí, está ahí ¡Ah, bueno! ¿Qué es lo que dice José Álvarez? Mira, mano, ¿pronto está aquí o qué? Esta ruta es bella ¡Ah, sí! Ahora sí estamos un poco alto Multiplay ya está acá ¡Dale, guatine! ¡Ay, sí! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Frena, frena! ¡Uy! Se me mató! ¿Qué pasó? ¡Ay, rico! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bello? No sé qué pasó, no sé qué pasó No sé qué pasó Más arriba, acá tiré, más arriba Vuelve a te arreparecer No, várenlo Disculpen, mano, ¿verdad? Ahí sí ¡Marique! No sé qué pasó ahí, bebé No, mano, es que este es... Este es el pirata, weón Pero si te corre el American True De lo uno que te pones en esta mano Este... ¿Te lo puedo pasar? ¡Marico! ¡No veo nada, weón! ¡Ay! Bueno... Hay una tensión, nosotros ocho locos por aquí, weón ¡Vierga! ¿Qué pasó aquí con la carretera, weón? ¿Qué? Marico, por dentro no veo nada, marico Yo sí, yo estoy bien No, marico, pero yo no se ve, se dañaron las texturas Yo no veo calidad, chico Dígame Jajaja A ver... Ah, ahí está ¿Eh? Ah, ya se arregló ¿Ahí también te pasaba lo mismo? No, marico, me oye ¿Qué? No, marico, me hizo una diabla ¡Ay! Se mató, se mató, se mató, se mató, se mató ¡Uff! No, 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 no pasó nada, no pasó nada No pasó nada ¿Eh? ¡Se mató! ¡Uff! ¡Vamos! A ver, vamos, motorcito, papá ¡Aloa a todos los panas que están ahí, señores! A ver, ¿qué pasó? Yo creo que ahí anda picando caos Sí Sí ¡Ah, sí, bien! ¡Uff! ¡Dale, que tire, dale! ¡Háblame! Oscar, marico, señor No está mierda Hay que ver la cámara afuera, weón Yo no puedo ver la... Es que cada vez que cambias el tiempo se daña A ver Vamos para arriba otra vez, dale, que tire Otra vez, mandólo Joda, pero si picha caucho, que calidad, oye Ender, si te diste el mapa que hizo Maxi Dale, que tire Uy, yo se me odio Sí Mira, acá tire, ¿no hay otra? La que te dije La de... San... ¿Cómo es? San Joaquín Pero, ¿por qué se cambia tanto la hora, weón? No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... La que meания no es bastante buena también dame un segundo que no puedes esos fueron sólo unos clips el mapa es mucho mejor bueno este caso ese buscate como el nombre de la vaina y catirona y para decir de repente puesto en la lata y ahora que abre lo que samuel lo que dice el josé tomás se tomase a lo mejor 6023 y todas las flores y la lluvia sale largo iris pero sin color para la canaima corre lento no te puede trasladar a catira vamos a continuar límite internacional a la frontera de méxico observatorio como observatorio voto observatorio primero y me parece tú pedí y pasa el nombre acuérdate que me puedes escribir por el f9 acá tiro f9 pone la y como que va ¿eh? 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 ¡súfalo! vean esta belleza, mira nomás vamos a ponerla de día a mano eh, fue hace... hace tres días yo, Oscar vean esta belleza observatorio no es de nada no es de nada, hay una catira voto, oh está ya robado a ver, observatorio, aquí estoy verga ¿dónde estás tú que tiré? uy, chamba en la pura entrada de la... de la ruta de esas... arriba en el semáforo en el semáforo eh, estoy aquí no te veo aquí al lado tuyo aquí estamos a ver, ¿qué más está? un mapito por aquí ¿qué hay por aquí bueno? ah, bueno, este... solamente la ciudad aquí aquí no hay más nada esta es la única ruta uy, marico para la izquierda uff no, marico no, mamá está por ahí saludo, amigo Mario ¿por dónde estoy yendo yo ahorita? marico, ya vi la ruta ya vi la ruta ya, 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 ya espérate, espérate, espérame sí, sí sí, sí pero... ahí que tiré en la próxima curva te metes a la... a la izquierda ya vi... hay que ir para otra ciudad y después hay otra ruta súper mejor bueno, señores buenos a... a... normalito entonces ojo... a... normalito gracias gracias, José muchas gracias, Juan gracias, Juan a... no, le haces señal de aquí a ver, a la izquierda se acabó de ir en cámara cero con el nazo rápido pero no hay nada ya a ver... a ver... verga, bulldoe he pasado a ese policía, vale hasta ahí pero por aquí no entramo con el... por... y qué pasó qué pasó no joda tú tumba esa gente marica dale pues si va jose eso tú dale dale tú dale no joda eso camión para abajo no joda te fue para abajo ay que llave el primero es alame zogbert Voy a descargar el juego. ¿Dónde lo compro? ¿Cuál fue el oro? ¿Este? ¿Este? ¿No va a ser? Uy, marido. Yo estoy ya andando por los carros, marido. Yo no le estoy parando bola. A ver. Ahí salía la rutica. ¿Y aquí qué hago? ¿Una derecha? ¿Qué? ¿Sigue camino? ¿No lo voy? No, no, ya no. ¿Es lo que Daniel? ¡Ay, qué preocupada! ¡Qué mierda de cartera! ¡Qué mierda de cartera! ¡Qué mierda de cartera! ¡A ver! Se va a tomar la tránsula. Aquí al llegar a la ciudad, marico, ahí... Tenemos que ir como para la derecha. A ver, sigue a la derecha. Bueno, no quiero la vaina. Uy, papá, nada. Bueno, no, mentira. Derecha por aquí. Que ya falta... Nah, huevo, nah. Que ya falta entonces camino. Dale, derecha que tiene algo allá. Dale, dale, arranca duro. Nah, huevo, nah. Compro, me compro mejor el software. Y me dejó la peluca. Ah, man, es que se ve muy chulo yo. Eh, pa' les imparen. Dale, gatito, acelera. Dale, dale. ¡Ay, marico! ¡Uy, huevo! ¡Uy, coñía! Eso que me metí, huevo. ¡Oh, lo chocaste! Sí, marico. La camionetita esa que iba al lado tuya. A la que aparecía de frente. Espérame, espérame, espérame. Está aquí. ¡Uy, huevo! ¡Uy, huevo! ¡Uy, huevo! ¡Uy, huevo! ¡Uy, huevo! ¡Uy, huevo! ¡Tenemos un T.S. Temprano por barras. ¡Eh, f***! No, mano, no quie. ¡Uy, huevo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Virzaba! ¡Uy, huevo! ¡Vamono! Dale, gatito, y verga. ¿Qué pasó aquí, huevo? ¡Uy, la Humer, marico! ¡Ay, chamo! Marico, no es que no venga nadie bajando yo, porque... A ver... ¡Demasiado! ¡Uy, manico! ¡Pobre autobús, marico! ¡Y así se cae, huevo! ¡Mira que veo tambaleando! ¡Vámonos! ¡No, sí, huevo! Bueno, este... Y ahorita el panaje no está haciendo un mapa. Entonces, a lo mejor ya que cuando lo termine, se va a hacer masacar los pulsadores. ¡Puff! No puedo salir, nunca puedo. Así que activo, señores. ¿Ven? No es eso acá, Tigre. Creo que se ven un poquito mal ahí. Creo que tienen un pequeño problema con ese pana. ¿Qué es lo que dice el pana, Tigre? Miren esta belleza Dale, dale, dale Vamos, 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 vamos Te ayudo, te ayudo un poquito Eso, vámonos Uy, uy, Katia, me tumbaste Bueno Eh, Manu escribiendo y viene así Pero a lo que yo vea, tío, ahí Eso es lo que yo le voy a pasar A lo que yo le subo No, Katia, cámara cera, ¿oyen? Uy No me dejas avanzado, ¿eh? No, digo, el trailer, el trailer Ah, ok Vámonos Parece un Transformer Sí, maldito Falta el skin del Transformer y ya, ¿oyen? Yo lo puedo poner a este ¿De pana? A este Yo puedo poner varios skins Vamos 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 Último Frank Vamos Vamos La historia de aquí, bueno, no lo había hecho como grabó, ¿o? Pero Hay que ojo Ya da muy Un abrazo Armas a ti crack que lo quebró A todos que ya te vayan señores Mira Catira que yo te estoy diciendo Uy a loco Fíjate Catira Lo voy a estar esperando ese bus Fíjate Coño Yo pensé que este poste se cae Jeje Eh a la izquierda Eh Catira Coño Catira me escucha Si claro claro Ah yo pensé que estaba mucho bien No Chulo bro Vámonos Se volvió la otra ruta Vámonos Catira Todo lo que hay aquí Lo que tiene es subida de ella Eh Coño Coño Es que quiero estar en una ruta tuya Si hermano? Ay ya Esta semana le vamos a dar bro A ver Demasiado chulo ir Mierda Mierda Se volvió con la Con la Con la Inés o no? Verga Lo que Gabriel Verga Mal calidad Espérame ahí, espérame ahí Coño Ahí fue para atrás A ver A ver A ver Espérame ahí Uy Vámonos Catira Voy, ahí voy Salud Salud Sebastián Bro Esta semana A lo mejor por ahí el lunes El lunes, martes Alimenté Ah Que sentido señores Mira recuerda que más tarde voy a pasarte el link otra vez Cuando se acomode el otro motor A poner el otro motor Que haya más peso Ah Dale 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 guay, dale guay Dale guay Ufa Ufa Vámonos La ruta pendiente por aquí Cuidado Cuidadito señores Que nos volteamos Nos matamos Uy Chau Uy Papá Activos Uy Man, es que manejar de afuera Si es más arrecho Uy Man Es más arrecho manejar, si Veo yo Eh No, man Es que nosotros no jugamos el ATV Eh El original, mano Ahorita no es pirata Voy a ver si De repente voy a hacer ese video para descargar Uff ¿Qué fue eso? Ay, digo esta vena, yo no se por que se me jugué a mi Yo no se si es por que mi camión A mi también, pero depende de por donde pasa Ah, ahí también, ahí también, ahí también Ahí también, ahí también Ahí también, ahí también Ahí también Ah, me quedé pegado Si Ah, me quedé pegado Si Ah, no hay que mirar nada más como se quita el motor A ver, voy a decir a Allende Sí, José, por eso, creo que ese video se para No, Benz, este es el pirata, mi pana No es el original Mire, carajo, gasolina A mí no se me acaba Ah, no, se me acaba Ya arribamos a un poquito de la base, si llego la gasolina, a ver ¿Cómo para hacer aquí, acá? Yo no llego, yo bueno, pues no sé cómo para hacer Uy ¿Está bien, pues, por aquí? Vamos a ver, vamos a ver Bueno, por aquí se ve la ruta más de pinga Uy, weón, no veo nada Siempre va a estar en 64 bits, bro Acá tiene que ser un poquito, claro, no he hecho nada No, no he hecho nada No se puede ver No se puede ver Pero es que... Lo que pasa es que esta es la otra versión Este es el lado del mundo 41 No se ha dado que la otra versión es muy claro Me pasa en ese punto un gas Uy, uy, uy Uy, uy, uy Si viene acá, tiene Si, pero que pasa en que acá tiene que tener una movida De repente ¿Dónde puedo ir para cambiarle la transmisión? ¿La qué? ¿Dónde puedo ir para cambiarle la transmisión? Mierda, en un taller Pero el taller está aquí Uy, 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 me salí Y, hermano, si encima adelante hay No Si llegan a la versión No, mierda No, mierda No, mierda Se necesitaba el de 64 bits, bro Pero solamente por patrón Mierda 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 Pero eso es una gasolina Ponle Dale, dale Pero si quedamos sin gasolina, güero Está activo, Edgar Es lo que dice el pana A ver, aquí hay la gasolina, necesito gasolina urgentemente, merga Ah, mira que tiré, hay un taller A la izquierda, a la derecha, a la derecha Uy, merga, pero que vaina es esto, bueno, esto es una granja Merga, que calidad, huevo Sí, sí, mano, tenés que actualizarte de una vez A ver Eso, servicios Ah, no, porque la gasolina Ahí No, gasolina tope, tope, señores, porque todo el mundo es vacío totalmente Gracias, Racto, saludos A ver Lleno, lleno, vámonos Sí, toma nada ¡Epa! No, pero no se me activó la transmisión ¿Por qué? ¿Transmisión de qué? Vamos a ver lo que nos espera Uh, uy, marico, qué calidad, güey, ahora viene carretera chula nomás A ver, por aquí Uy, mano, por aquí es puras curvas así normalitas O sea, él cuando yo me come, ¿cómo no? Es lo que dice el Andrés, hermano Claro que sí ¿Sabes que siempre chocamos? Mira, como uno en lo que tú dijiste que si un dólar vale la primera, pues Bueno, ahorita miembro, tiene que dar un ir y pagaría Marico, perdón Marico, perdón ¿Vas a ver la policía? Marico, relajado Vale, o sea, actualízale ya, mano Este camión suena brutal, oye Es que es miembro del canal, bro El signo que él tiene es porque ya tiene el segundo mes ya pagado ya ¿Qué es para aquí afuera que tiene? Te metes en el... Busca mi canal En el inicio, fe Y te aparece unirte, fe A ver Lo que pueden comprar, ¿qué, Benz? ¡Hala, me José, Jesús! ¡Coño! El policía costado no lo vi ¡Cállate, gatito! Ahorita creo que se viene, ¿ve? ¿Ven ahí? ¡Uf, mano! El policía costado, huevo Y también tienen eso Lo que son los miembros Que tienen esa vaina Que tienen emoji personalizado Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada Cualquiera lo ve lo mismo, marico Cualquiera No sabía que... No sabía que... Solo se podía... No se puede... Buenas, buenas Que lo que... Pau Vete el video bien, vete el video bien, santicrack Recuerda que tiene que tener el... Que cuando yo suelto el freno, el freno de motor se active todo ¿Cómo que tiene? Uh, marico, me maté ¿Sí? Sí Lloren al pobre camioncito A ver, pero me diga, gatito Ahí mismito Dale, gatito Si, ah, si, Benx Pero bueno, que vaina, mano Ya puse a descargar el Mugrunner ¿Hagüe? No Dale, pues ahí me dices cómo te va Después te llegas al Discord Santi Te explicamos, pa' ver Mira, gatito Que el pana Prada te manda saludos Hola, prada, ¿qué tal? ¿Qué se le dice a lo último? Chúbalo A ver, ya está subido ¿Qué es lo que es, güey? Ay, mi mamá Marico, yo creo que por aquí no va a subir mi camión, güey ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que se sube? En primer... Ay, marica A ver Uy, uy, uy En primerado, en primerado Enseñamos los tres diferenciales Se subió a mano Uy, no, ¿qué pasó, güey? ¿Te pudiste? Espérate, 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 espérate Ay, marico, lo que se viene por ahí 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 Ahí sí, ya Voy pa' allá ¿Dónde estás tú? Acuada, marica Que la nieblina pega, yo ¿Dónde estás, Cateri? Aquí esperando Marica, pero no te veo Marica, pero en Cali Hace este camión, oye Así agachadito, güey Uy, marica Un poquito más y me sale Uy, uy, uy Ahí te veo, ahí te veo ¿Tocando, ah? Sí, un poquito Un poquito, no más Dale, güey ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! Ay, marico No vi la verga Esta güey Mano, y ese mapa Este es el de México, mano Coño de la madre Otra vez pa' abajo, eh ¿Para dónde nos vamos ahora? ¿Por la derecha, no? Sí, sí Ah, tú a una izquierda, sí No, no, a la derecha Porque a la izquierda No vamos a darle otra vez Dale con todo, güey Dale con todo, güey Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Con R600 Aquí prácticamente este es parecido Ese camión No sé que exactamente Cuál es ese camión Pero es parecido Verga, mano No, juega No le hice ni cosquilla Eso La tiró abriendo paso, papá Vená ¡Hala, me! ¿Qué es lo que dice el pana en un master? ¿Cómo está la vaina? Verga, 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 pero Es la falta de respeto aquí ¿Qué es lo que dice el ex-win? Cuenta aquí Tranquilito para ir para tu jeito Ay, Alan, ¿Dónde vamos? Mira, vamos, vamos, vamos Mira, vamos para la izquierda y para la derecha Para ir para ese caminito que está ahí Que termina en un descansadero Y de ahí nos trasladamos por el lado Es lo que hice para Jaderson Ah, no, 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 no Ah Uy Ah, joder, no, marido Que el camión de acá tiene porro bastante A la izquierda acá tiene Joder, lo recruse, marido No, joder, que lo recruse Que respetar la ley No, 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 no Afuera ¿No te crecho a ti? A mí no, pero te vi como te derretiste en la tierra Joder, Jorma Ahora sí Vamos a esperar que abra ¿Te crecho a ti? Sí, claro Ah, entonces esa parte del mapa ¿Cómo puedes ser miembro del canal? No, 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 no Cuando tú la creas A mí se me cracha también Porque tú la creaste Ah, ya Era bueno para otro lado entonces Vamos a poner la musiquita mientras tanto Ah, no se puso la musiquita Mano, cuánto pesa ese juego No sé, hermano Con todos los motos Todavía no como más Que llegan como 15 gigas Le manda un saludo a Castillo Castillo está ahí A ver señores A ver entonces Vamos a cargar aquí Mira acá tiene Entonces ponde nos vamos No tiene otro lado del lugar por ahí Ya la creíste una Ya te voy a decir exactamente Donde tenemos que ir Aquí vamos Yo ya notaba una Pues de notas Fernando Ah, no Fernando era No creo que salga 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 José María Aro Escribimos aro Aro H-A-H-A-R-O Ah, sí, sí Llegate, pues No te pongamos Sí, sí Uy, papá Estoy aquí en el tallero Ahí está Me voy a poner aquí Ya llegó ahí Ya llegó Y no hay resurrección Y ya coroné Los trabajos A responder la ruta mejor Que yo no tengo amigos No somos amigos Somos hermanos Somos hermanos Somos hermanos Somos hermanos Somos hermanos Somos hermanos Que de donde que está La ruta Candelosa Porque nada Nadie más En ese día Uy, papá Aquí hay montaña rusa Yo que tire Uy, a la verga Ahí es que nos vamos Y más o menos Bueno, bueno No, no Para este lado No hay mucho que desear Así Bueno, entonces Para el otro lado Bueno, es que hay por aquí ¿Qué te parecía Así en la imagen, Catira? ¿Qué te parecía Así en la imagen? Subida y bajada Subida y bajada Como una ruta derecha Pero para arriba y para abajo Sí, pero es cortica No hay mucho Ah, bueno Pero aquí hay una ruta más de pinga Bueno, no es que La caga Un poquito nomás No hay mucho que desear 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 La muerte se llama traición Si siempre te caen Los carros Los clavos Cabrón Y nunca suerte El pistolón Y en la prisión Sigue para la tumbas Y en la prisión A ver, entonces Vamos a buscar otro Ana, que hay por aquí Tantas rutas ocultas Que uno ni siquiera debe saber San Gabriel Vamos a decir que en San Gabriel no hay una Esta es la única ruta que hay para acá Entonces por aquí no habrá una ruta oculta No, no, no Queremos una así otra ruta así como que extrema Así bien chula Ah bueno, aquí hay una Bueno, no tan arrecha Que digamos, pero Verga, tiene desierto Pon un Goto Gabriel Que tira Goto Gabriel Se pone en cualquier lado ahí Sí y a la izquierda caminita ahí mismo lo que hice fer y me lo díme lo con cualquier lado aquí atrás ahora mismo vamos para allá si, si uf, mano, pero aquí estoy de una belleza yo alame sansapi, verga, bro tenías rato que nosotros ni estabas pa'ca, bro a ver vamos a Kika todo bello, bro vámonos, Katire Katire, te amo vámonos ¿cómo Katire? ¿el moto habrá ta calidad con esto? sí a ver pero aquí entran las aires, señor se van a venir ahorita los buenos, wey está con todo lo que haga Katire, para ahí coloque ese motociclo no 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 puse el pardo A eso le llaman algo de extrema Verga, pero es que acá tiré Una hueva de nada Ay, chau No, no, no No viene para nada No puse el Alex Leonardo, bro Entonces Vámonos Bueno, pero aquí va a estar medio tenazada la puesta A ver Mierda, vale, que no combina para nada Malete, mal Malete, ¿qué pasa todo? El... El celular y manejándolo a ver Malete, malete Malete, malete Malete, malete Malete, malete Malete, malete 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 Mundo Malete Chulo A ver Si, mano, creo que era para acá Vámonos Bueno, pardo, pues... Ya sucedió esta semana Viene aquí atrás, que tiene Vierga, pues... Vierga, pues... ¡Epa, alemanos! ¡Pura! ¡Ay, vierga! Ahí empezamos Uf, uf, uf Uy, vierga, mardo Nada, que bueno, espero que hayas tenido un provecho, bro Y bueno, espero que hayas tenido buen provecho, bro Y bueno, espero que hayas tenido un provecho, bro Y bueno, espero que hayas tenido un provecho, bro No, no, no En realidad es un tráquilo, bro Vierga 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 Ay, marido Que policía no lo vi Vierga Marido Vierga 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 que estés más pasado, ya va, yo voy a hacer marico, tiene que confundir, yo me tengo ya, esto no se va a quedar así, háblame de la yin, que lo que ya puede tumbar, ya tú vas a ver, poño de la madre el cano, mamarito, este tío tumba, marito eso es eso, mira, aquí lo tengo toda la velocidad tumbalo, 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 tumbalo espérate, espérate, que tengo que tumbarlo, no, ese chuse paso vámonos Chau, 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 no jodas. A ver, vamos un poquito más para adelante acá, tío. Yo creo que sí voy a poder poner el trailer de la cerveza, güey, güey. De la gasolina de la helica. Sí, lo voy a poner. Ajá, muy bueno. Ahí sí estaría chulo, ¿yo? Más allá, chau. Ma es que la praise. Yari, como que ha pegado. Vieni, como que ha pegado. Ammono que ha dirección. ¡Vámonos! ¡Ahí, mano! ¡Ahí, mano! ¡Ahí, mano! Ya tiene, te amo, dice el patroa divino, ¿verdad? Venga, mano, venga, venga, ya tiene que irse, señores. ¡Oh, marico! ¡No, marico! ¡Mire, estaba ahí! ¡Me caí, marico! ¡Me caí! ¡Marico, te pasé por encima, marico! ¿Sí? ¡Sí, güeyón! ¿Dónde te pusiste? ¡Atlantico! Espérate ahí, espérate ahí. Voy bajando con puro freno de motor. Sí, bueno, aquí tenemos la encabida. ¡Ay, chaval! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madico! ¡Eras tú, era él y le di a los dos! ¡Era una buena sacrificio! ¡Vaya! ¡Ahí ka tira! ¡Ay, ay, finies! ¡Ahí! ¡N'ay, bueno, que tira solo! ¡Ahí, Iván, que tira solo aXas, lo que hará! ¡Ay! ¡Ay, chaval, bebé! ¡Ahí, chaval! yo voy, yo sigo, yo sigo, vámonos vale, vámonos dale, dale, dale vámonos dale a todo lo que hay, claro que sí, mi amor dale a la derecha, dale a la derecha digo, a la derecha bueno, papá mire esa, 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 mire la derecha vamos a hacer un tristeo aquí puta, papapuna, la barba Jajajaja ¡Toma una palanca! ¡Ay, mierda! ¡Eso es el panano! ¡Masero! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aquí! ¡Mierda! 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 ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Sí, mamá! Y se quedó en el teléfono mirando y no vio que la policía estaba ahí ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú? Ya va, mira, mira, mira Ahí, mira, es un accidente por pasar, cuando la persona está en el... en el... şeyler ¡Mierda! Olha ni que alla te que le digo ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Es el panavictor! ¡Mierda! ¡Mierda! Ahorita probamos la Mercedes La camioneta Vamos a comprarla una vez Vamos a comprarla Vamos a comprarle un solo coñazo Que ya me tengo que ir Dale, dale ¿Y aparecemos aquí o qué? No, no, no Vamos pa Mira ¿Está en Kenworth, morico? Sí, creo que en Kenworth Mira, está en K Ah, bueno, está en K, tenemos que grabar Está ahí chiquito, mira Ah, no está en Kenworth, está en Peter Se me va a crashear Marico, yo no sé por qué ahora se me va a crashear Se crashea porque ahí En donde está ese montón de carros Ahí hay muchos carros, marico En ese... ¿Cómo se dice? En ese DLC, ¿verdad? Por eso se crashea ¿No es que yo tengo un carro por cada DLC? O dos, por lo menos, máximo Tú tienes que ir otras... Eh, otras tres horas, papi Y... Estoy como hasta las dos de la mañana, nada más Eh... Bueno, tienes rato que no te das una en K Tienes razón, marico Que no tengo más en K así para los 1.40 No sé, güey No me crasheé el euro No, pero a lo mejor es por una vaina de... El viejón Verga, no me parece una vaina así Mira, en Peterbill Peterbill Dale, güey Sí Mira, ya creo que el combo Se crashea porque hay muchos carros ahí, ¿no? Sí, marico Es normal A ver, bien igualito Por lo menos funciona Claro A ver Comprar Peterbill Mira esto nomás, señores Mañana hacemos un video de esta vaina A ver Mercedes, papá Comprar Bueno, ¿dónde hay espacio? Porque creo que no tengo espacio Ninguna vaina para comprar Yo borré un montón de camiones Vamos Mírense Esta camionética Nada más Mírala nada más Esto es de camiones Mercedes Conducir Yo no la he probado Ni sé cómo se debe manejar esta vaina La había medio modificada Ahí más o menos Que tiré ahí rapidito Ahí a lo que Dale, no, yo también No le voy a cambiar los cauchos No, nada más los colores Y la tira ley Y la vaina rapidito Ahí Sí, que se buquea Uy Uy Ah, bueno, mano ¿Cómo no me escucho? Verga Parece que le estáis con un trailer, Rick Una huevo Una fea que se quita esta camioneta Que fea Digo No, no, no Ni siquiera le Le bajo la ventanilla Así como está Está muy bien A ver ¿Pero en cuál motor le pusiste tú? Ah, no No lo hemos modificado ¿Cómo sabes tú cómo suena? Le pusiste el motor 4 cilindro Ah, ya no lo hemos modificado Ya, para ti No lo hemos modificado Bueno, tú le pusiste otro motor chulo Y el 6 cilindro Verga, si está más criminal Ahí dio Ahí dio Ahí dio Ahí dio Upa Estamos Ah, los cauchos Ah, los cauchos Ah, no, no, no Son la misma Ah, no, no Hacemos a los cauchos Ya Tenemos por aquí Ah, nada El otro mundo No son muchos accesorios Que digamos Se lo ponemos en esto Ah, es un motor diesel, marico Sí, marico Si estamos nada Por aquí Así como estamos Estamos que tire Vámonos Ya, ya voy para allá Mira Cuando nos vamos Que tienen Ha hecho algo Travieso Alguna vez Si queramos La aventura es más divertida En donde está esta vaina de Goto Bato Si te invito a una Corte Me acerco a tu boca Si te robó un besito Vente, vente para Goto Bato Goto Bato Goto Bato Con B pequeña Con B larga Aquí estamos como en city car De disco En city car Este, ¿cómo que? En tu sensatez Ah, sí Ya me acuerdo Aquí A ver, ya la quitamos Coño, vale Se viene una ruta Offroad Aquí Un próximo video ¿Ves las luces? Coño, vale Otra camionetita voy a poner Coño, pa, ya pa, no Espérate Vente, Catira Por aquí Dale, ve, Catira Entonces, listo Vámonos a todo lo que va Dale, Catira Pasa adelante Pasa adelante Lechita No creo que corra tanto Pero Vámonos Eh, no se ha escuchado Mucho, señores Coño, pero se maneja Calidad, oye Coño, vale Esa vaina Ya chocó Ya la camioneta Ya Vámonos Como que más suavecita Oye Ya no digo más nada De la camioneta Que no, 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 no No, no Esa vaina ¿Qué es lo que crees? Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas Mierda, Catira ¿Cómo te volteaste? De 12 de cruzando Solo ¿Quién es este que se llega aquí a la llamada? Ese es la gente Ah, el papín ¿Qué es lo que, mano? ¿Qué es lo que, mano? ¿Qué hay? Bueno, mano Aquí andamos En American Truck Subo un ratito Ah, qué bueno ¿Tú qué andas? Mierda Jorungando carro, mano Ya veo Esa, verga, man El FJ me gustó Como quedó, marico La última foto que subiste El FJ Verga Yo era en el Catira Ah, sí, sí La voz Andresito y Aparro No, porque tú veas Nah, weón No, marico No, 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 no Esta, verga, es más inestable Gente, Catira Todo lo que da La semana que viene Vi para el MTA, señores Ay, ay, ay Eres un perro, ¿viste? Ay, señor Mira, papín Cuéntamelo Esta semana vamos a decir De repente sale un mapa ahí chulo Para ver si hacemos torneo Ay, marico Activa, de repente Marico, ¿qué hiciste, Juan? Yo me caí por el barranco Bueno, yo Podemos probar para ver Para ver qué tan mal me va Dale, y veamos para ver qué es lo que es Marico, yo me caí por el barranco, güero Pero, ¿y dónde quedaste, Catira? No sé, güero Sí ¿Has visto la vaina? Lo de los mods del pirata para la vaina Para el original, ¿verdad? ¿No lo has probado? Sí No lo he probado Pero sí vi el videíto, la broma Y tengo tiempo He estado saliendo y entrando Y hoy que me dediqué Bueno, de ahí he hecho como 15 carros ya, bueno No veo nada Tengo bombardeado el Instagram Sí, acá, ¿qué estoy viendo? ¿Estás tirando tu pusito, Juan? No sé, bro El machito, la hembrita esa, la nueva Esa es la zacata del Spintag Esta vaina es un invento que hice y se me dio y la pude lograr, loco Pero esta vaina es recopilación de quién sabe qué cantidad de carro No, joda, marico, ya veo, güero Una vaina loca La vaina no está para nadie, güero Ya, orungay, y la monté y ay, qué bien Yo que quería una hembrita, bueno No tengo que, no tengo que rogar Sí Bueno, señores, ya Ya por aquí ya se va a quitar la Sí, marico, yo la estaba viendo en Instagram Y yo, joder, güero El de tu trozo que me ha dicho Que siempre se ha dicho tan O parecida, no sé Pero, na, huevo, na, marico Me cambió el camioneta de todos lados, tú Mira, Catire, ¿dónde está ahí, güero? Estoy jodiendo en un ayagón ¿Una agonía? Sí, coño Yo fui por un barranco Sí Marico, Catire, me voy a poner abajo en el río, güero Para ver si estas camionetas andan ¿Ves? Coño Coño, vale Ya tenemos aquí la ruta Mira, Catire, mira el puente que está arriba, ¿eh? ¿Sabes el puente que venía después? Coño, marico, que no te veo, güero No sé dónde estás Marico, yo estoy Inocente Yo sé por dónde tú te mandaste, güero Pero de ahí no te volví a ver más Yo estoy por aquí por un río Mira, pero seguiste por abajo No, me tiré para el río Para ver si te encuentro aquí en el río Pero es que no me va a ver, está recho Mira, pero espérate, espérate, espérate Mira el puente que está ahí, el blanco, marico No, yo no había estado ahí, ¿no? Para pasar para el otro lado El puente que está para pasar para el otro lado Ah, bueno, mire, Prada ¿Tengo tú qué? Ahí, marico, después de dónde te mataste Ahí al ladito Ah, ya veo el puente, güero Ya veo un puente largo Ajá, el puente blanco El que está como pasado de una montaña Ajá, el que estaba para pasar una montaña Ah, ya te vi Mira Ponte en todo abajo del río Ahí Abajo, abajo, abajo A ver, dónde te pone No, no, pero con cámara cero Bueno, láncate para ver que lo quieres ¿Eh? ¿Qué? Sí, 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 después te veo si te vaneo, Daniel Ahí va Ahí va, acá tire Ahí va, acá tire Ahí va, acá tire Miren esa vaina, güedón Esa, miren Con cámara cero, acá tire Ahí en la orillita Porque tú vas a la ruta 4x4 Que hay aquí en el American Truck, papá ¿Dónde estáis? Ajá, ya te vi Espérate Erick, estás aquí Dale para atrás, acá tire Para atrás, para atrás Ahí va Bueno Bueno, pero aquí andamos debajo del agua Yo veo por abajo de la cámara y se ve bien Nada, ok A ver, ahí empiezo Bueno Un brústico para American Truck Claro, papá Falta sacar el machito Mira, tú me dijiste que tú modificabas para el American Truck, güedón Yo sí Yo empecé fue con American Truck Bueno, y tú saco un machito para acá Pero es muy arracho que se ve Marico, no es por nada, yo por aquí esto lo estoy viendo como forza, güedón Eh, no por nada, pero el forza se ve prácticamente casi igualito así a la... A ver, ya lloren, lo marico Igualito, forza Las físicas son iguales, no malito, eso no es la máquina ni suspensión No vale, estoy hablando de la fústica Si, que más malo Y el comando lo ha defendido, viste Sí, sí Coño de la madre mía, el otro me voltea también Dale, que tiré, vámonos Marico, me hiciste voltear, güedón Está bien Mira, mira, mira el quiebre, papá Se está grabando en directo Sí, man, ya hace rato Ah, pero relajado, pues A ver, a todo lo que haga, tira algo allá Hasta donde lo maté, mamá, que yo me quedé aquí Uy, vamos a decir final aquí Oye, ya he Cuídas Cuídas El pan, ¿me está esperando en Joe? Sí, que bien le A ver, ¿a qué mapa vas a hacer el torteo? Bueno, mano, Ezra está haciendo un mapa ahorita Uy, ahí se fue la huevo, nada señores, hasta aquí llegamos con el directo de hoy, señores Eh... Marico, como no había mapa, entonces Ezra me dio que lo enseñara A ver, yo le enseñé ahí, bueno, está haciendo un mapa para que lo quede Está dando suerte Así que bueno, si lo hace esta semana, lo más no lanzamos una Y de repente, pues si en la semana me da chance Eh... y... Le digo a estos panas para decir, me ayudan a poner las camionetas que tengan la misma velocidad Meto tres camionetas, una y así para la vaina Bueno, mis panas, gracias a todos los que estuvieron activos, nos vemos en un próximo directo Y bueno, hasta mañana, mano Activo que mañana sale la Tacoma TRD dos puertos para el pirata, señores Modificar bien de pinga Y ya, hasta la próxima Los permisos de que, Hugo? Gracias, Prada Marico, yo ahorita vengo Dale, ve Clámosle, Jim Chao, chao, Racto, chao, chúperlu Hasta mañana Ah, bueno, Hugo, después te lo veis ¡Gracias! ¡Gracias!